¡Suscríbete! El Valle del Cauca, que consta de 32 municipios como Viges, La Unión, Toro, entre muchos otros, se convierte entonces en la opción perfecta para divertirnos y aprender mientras conocemos de la cultura, el arte y la historia de nuestro departamento. El territorio de Vallecaucano abarca aproximadamente 3.000 km2 y es reconocido nacional e internacionalmente gracias a artistas como Omar Rayo, festivales como el Mono Núñez, viñedos como Grajales y espacios culturales como la Hacienda Alferde Real y la Hacienda El Paraíso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Normalmente pues el recorrido por la Hacienda empieza enseñando los primeros trapiches, trapiches artesanales y una evolución de ellos. Para todas aquellas personas que no sepan qué es un trapiche. La definición de un trapiche es un elemento utilizado para la molienda de caña de azúcar, es una de las primeras técnicas utilizadas en culturas indígenas para extraer el guarapo a la caña. Entonces ahí ven un palito que llaman macana, es una macana. Y al trapiche le llaman quijada, lo nombran así porque aquí representan un maxilar inferior. Esto es representativo de las culturas indígenas colombianas. Entonces normalmente lo que hacían era dos personas, uno ir colocando la caña y otro apretándola muy fuerte. Entonces cuando van apretando, miren que va saliendo el guarapo. Entonces normalmente se recolectaba en ollas de barro o en pozuelos. ¿Esto era aproximadamente en qué época? Estamos hablando desde los primeros inicios, siglo XVII, se empezaron a trabajar los trapiches de formas humanas. Aquí representan la quijada. La caña de azúcar es uno de los productos más viejos en el mundo. Se cree que empezó hace 3.000 años. El museo de la caña, hacienda a pie de chinche, lo que busca entonces es no solo exaltar dicho producto, sino también la historia llena de luchas y batallas de nuestro departamento azucarero. Don Benjamín, cuénteme, ¿qué pasa en la época de vacaciones con este lugar? ¿Cuánta gente viene? ¿Qué hacen ustedes como algo especial para esta época? ¿O por qué es chévere venir aquí en vacaciones? En la época de vacaciones el turista llega y conoce la historia de la caña de azúcar. Dentro del museo va a conocer una visita guiada, va a encontrar los mecatos, también el típico del Valle del Cauca, como la melcocha, los blanqueados, el guarapo. Todo eso se hace aquí en la hacienda. Sí, acá le ofrecen el guarapo, la caña de azúcar y se venden derivados también de ella y el libro típico del Valle del Cauca, que es el libro del Museo de la Caña. ¿Qué conexiones puede establecer este museo con los demás municipios? Bueno, en el recorrido por la hacienda, pie de chinche, se resaltan, son regiones que cultivaron la caña de azúcar. En el recorrido se ve la exposición de la región, puede ser tierra adentro, cauca, puede ser la guajira, puede ser pasto, puede ser Antioquia, pero se ve su cultura y su forma de procedencia de caña de azúcar y su forma de hacer panela. En conclusión, don Benjamín, ¿cómo se encuentra el museo y la hacienda en este momento? ¿Y qué le recomendaría a las personas o cuál es la razón por la que los jóvenes y personas adultas de todo tipo de edad deberían venir aquí a visitar este museo? La hacienda en el momento tiene un ambiente muy bueno, muy natural, el ambiente que muestra la historia de la caña de azúcar. La hacienda hoy día ofrece al turista, aparte del recorrido, ofrece un salón de eventos, ofrece servicios de restaurante, aparte de las visitas guiadas, ofrece también cabalgatas dentro del mismo recorrido por pie de chinche. El turista nacional y extranjero y el joven debería llegar al museo de la caña de azúcar porque es un sitio patrimonio histórico, es una identidad vallecaucana y va a haber cultura, va a haber dulzura. Y el joven va a encontrar de dónde nace lo que son los derivados de la caña de azúcar en esta visita guiada. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides que un departamento atravesado por un río y con tierras fértiles se baña no solamente de agua sino también de historias vivas. Daes la oportunidad del valle para que hablen, porque el departamento más dulce de Colombia también es cultura. Un producto GESCOM